queréis ver la interacción social de banco queréis ver cómo lo disfruta cómo lo pasa bien con otros perros gran danés otro mal y un montón de perritos por aquí tenemos por aquí otro y aquí otros 34 más y ahí vemos la super interacción que está teniendo muy buena con otros perros eliminada la reactividad la reactividad se ha controlado se ha eliminado hará falta eliminar la posesión con sus propietarios que es uno de los puntos más importantes vale tras nuestra rehabilitación es trabajar con los propietarios para que se consolide este trabajo que hacemos aquí un trabajo de campo un trabajo de rehabilitación un trabajo que ahí habéis visto cómo vale puede aparecer algún gruñido cualquier cosa son trabajos totalmente reales aquí no hay nada nada montado todos nuestros trabajos son son in real life vale como se dice en la vida real vale nada de pato chalas de sentarme yo aquí hablar de vosotros con sólo un perro con perros mega sociables vale aquí tenemos un mali que viene de madrid vale aquí viene otro otro que viene de por aquí cerca vale y cada uno tiene su carácter y luego tenemos ahí otra pitbull y luego aquí tenemos otros dos o sea que cada uno viene de un padre y una madre y aquí no lo que se intenta hacer es crear un ambiente totalmente real como si esto fuera un pipi can de una casa o sea de una calle de una población donde podamos trabajar todo eso y ahí lo vemos vale con esa interacción con otros perros que corren que se dan un gruñido que se excitan vale y ahí vemos como banco está totalmente tranquilo y relajado mientras hay una interacción social vale excitante vale así que bloqueamos con la voz no queremos que sea agobiante no queremos que nos agobie aquí a ares y ya lo de ahí lo tenemos vale así que nada ya sabéis cuando queráis mejorar la conducta de vuestro perro grupo unidos es vuestra opción